Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo de lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 de julio al domingo 18 de julio del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de John Leitch, que son estas de acá. Me guío por mi intuición. Y antes de empezar las lecturas, armamos las cartas y llegas a hacer lecturas por tu parte. Veamos qué nos quiere de ustedes a ver, la Virgen María para esta semana. En mis cartas, que son estas de acá, utilizo tres cartas. Una para comienzos, la otra para mediados y la última para el fin de semana. Como que se me anda trabando la lengua el día de hoy. ¿Cómo están? Espero que bien, espero que estén de buenos ánimos. Y bueno, pues ahora es la gente más joven, la que aún no está vacunada. La que se está vacunada. Y bueno, pues la gente sigue el ejemplo de los mandatarios. Y desgraciadamente, pues ahora es la gente más joven, la que aún no está vacunada. La que se está contagiando y se está enfermando. Pero bueno, ni modo, aparentemente es parte del proceso. Y bueno, espero que ya en Sudamérica se haya establecido un poquito mejor la situación. Este set de cartas, también de Darwin Virtue, se nació en Los Ángeles. Se sacó una carta. Es para todos nosotros, pero muy en especial. Para quienes celebran algo, que cumplen años, un aniversario de bodas, un turismo. ¿Qué situaciones? Muy bien. Entonces empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber. Compasión. Compasión. Dice, I see and feel others' point of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento el punto de vista de los demás con perdón y con amabilidad. Lo ha sido tal cual literalmente. Y bueno, parece ser, no me acuerdo bien, la semana pasada también. Era un poquito parecido el mensaje, era en cuanto a la gracia, ¿no? Pero, pues nos están pidiendo ser amables, ser empáticos, entender a los demás, ¿no? Ser no solo tolerante, sino incluyente. Y ser compasivos. Es decir, bueno, hasta acá, llegó hasta acá te dio, ¿no? No, esto, no estaré esperando el demás, ¿no? Después nos vamos a ver cómo se desenvuelve. Porque, como sabes, son mensajes individuales, pero en conjunto se vuelve un solo mensaje. Muy bien, comencemos con la primera, el día lunes y martes. La carta dice, Respeto. Y es el Arcángel Raciel. Y dice, Arcángel Raciel, respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Entonces, bueno, a veces lo que puede pasar acá es que haya puntos de vista, como dice aquí, muy diferentes. Puede ser que sean diametralmente opuestos, ¿no? Y ahorita, no sé, se me ocurre un ejemplo muy tonto, pero mi papá, que ya va a cumplir en octubre, en 90 años, pues es muy afecto a los anuncios televisivos donde te venden productos, ¿no? Y son cada producto más estúpido, que nada más es una tiradera de dinero. Pero bueno, él está obsesionado con unos lentes que piensa que son la octava maravilla. Entonces, la ventaja es que hay un lugar aquí en México donde esos productos, hay una tienda física donde se puede ver ese producto. Entonces, dije, pues mira, si tanto afana alguien, pues véelo, póntelos, y pues si quieres, pues cómpralo, ¿no? A mí se me hace más grave que nada más te vendan algo con un anuncio televisivo y no lo puedes probar, aunque todos dicen que, bueno, puedes devolver el producto sin costos de envío y demás, ¿no? Pero bueno, mucha gente igual luego les da flojera y no lo llegan a seguir. La cuestión es de que, bueno, el punto de vista mío era de papá es algo que no vale la pena y mi papá no, sí es algo que quiero tener, ¿no? Entonces, donde dice uno, ok, respeto, ¿no?, su punto de vista. Soy compasivo en el sentido de que, bueno, pues el Señor ya no tiene muchas alegrías en su vida, ya no hay mucha movilidad, ya no hay muchas cosas que hacer y ya ha vivido una muy buena vida. Entonces, bueno, pues si eso le da más alegría todavía en su día diario, ¿por qué no?, ¿no?, aparte su dinero. Entonces, esto es a lo que voy un poquito, ¿no?, a hacer como un balance y ser un poquito generoso y decir, hola, le va, este, si es algo que te va a dar una alegría. Y noto con mis padres o con la vejez que se vuelven un poquito más como niños, ¿no? También las sustomas de decisiones de repente son un poquito chistosas. Pero ahí la dificultad es que con el niño, como padre, pues tú te puedes imponer y dices, así son las cosas y porque lo digo yo, mientras estés debajo de mi techo, ¿no?, todas las oraciones que ya escuchamos todos como niños. Y pues con eso ya se terminó la discusión. Y en este sentido, con los padres, pues no, hay que como que sugerirles, ¿no?, y acompañarles. Pero pues no me pueden poner porque, al fin y al cabo, energéticamente están arriba de mí, son mis padres, ¿no? Entonces, bueno, prosigamos, vamos a ver. El día miércoles y jueves, la carta dice, paz. Esto también creo que salió la semana anterior y es el arcángel Rafael y dice, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme, vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Y por último, para el viernes, sábado y al fin, la carta dice, sabiduría. Dice el arcángel Jofiel y dice, la respuesta se está en ti. Confía en tu sabiduría eterna. Yo, Jofiel, te ayudo en reconocerla nuevamente. Entonces, bueno, esta carta de la sabiduría, si no fue esta carta por el mensaje, es que nos están diciendo que nuestra intuición por algo está ahí, ¿no? Si una voz interna te está diciendo, esta es la respuesta, entonces créetela, ¿no? Y había hecho alusión, creo la vez pasada, con un médico. Bueno, pues también son humanos. Puede ser que un diagnóstico que te den sea erróneo y tal vez en ese caso, pues será mejor ir con dos o tres diferentes doctores para ver si todos coinciden. Entonces, bueno, pues no está errado. Y pues si hay una diferencia, pero yo he descubierto que en la medicina pueden ser diametralmente apuestas las opiniones y cada uno de los médicos perjura que él tiene la razón, ¿no? Entonces, bueno, es como un ejemplo. Entonces, si tu intuición te está diciendo lo contrario a lo que te está diciendo el médico, por algo está ahí. Y no que simplemente le hagas caso a tu intuición, sino en el sentido de que busques a otro profesional y tal vez ese profesional coincida con tu intuición y te dé una explicación a mayor grado que el primer médico, ¿no? Entonces dices, ay, mira por algo, está ahí esa mensaje. Va un poquito por eso. La sabiduría tiene que ver con las experiencias que hemos almacenado y que nos han aportado esta sabiduría. En sí, siento que es una semana de un trabajo interno, de estar brillando a través de la sabiduría y de la paz interna con la que contamos y el respeto que damos a los demás y recibimos de los demás en compasión. O sea, no le veo como que gran movimiento o gran trabajo o esfuerzo, digamos, ¿no? Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice diversión. Que bueno, eso creo que nos hace falta a la gran mayoría de las personas que hemos pasado, pues, por haber estado enclaustrados por 15 meses o cierta tensión, ¿no? Entonces, así como que, bueno, ya, diviértete, ¿no? Igual el respeto tiene que ver un poquito con la responsabilidad. Hay veces que nos atribuimos responsabilidades que no son nuestras, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante y creo que la semana anterior también, o la que les, anterior a esa, había una carta que decía algo de límites, ¿no? Entonces, es un poquito parecido a esta lectura. Es así como que ubica dónde está qué y a quién le corresponde qué, dónde están los límites. Y, bueno, respetémonos mutuamente, en compasión, con amor, con amabilidad, con una serenidad, con una paz interna y una sabiduría que ya hemos adquirido. Y haciendo todo esto, pues, aparte, no nos lo tomemos tan en serio. Lleguemos a divertirnos, estemos a gusto, ¿no? Entonces, bueno, yo, por mi parte, desde el punto de vista particular, les puedo comentar que ya tuve una pequeña reunión, invité a tres amistades. Y, la verdad, pasamos una velada muy agradable, comenzando, riéndonos. Y, este, y sí, para mí fue realmente muy notorio y necesario el cambio. Este, de que, pues, puedo otra vez estar con amistades y les puedo abrazar. Y, bueno, todos ya estábamos vacunados, entonces, ya poder bajar la guardia, en ese sentido, un poquito, pues, 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 de sumo agrado. Y un poquito más la normalidad. Ahí llegaremos tarde o temprano. Este, bueno, todo es de, pues, pesadilla para muchas personas que han perdido a ser sanados o que han enfermado y no se recuperan todavía. Pues, pues, ya pasará. Te mando un abrazo de luz dondequiera que te encuentres. Recuerda, tú eres responsable por tu vida, por tu felicidad. Tú eres quien puede hacer los cambios necesarios en su vida para mejorar. Cada día es una oportunidad nueva y lo más importante, el mensaje más importante es el amor, el amor incondicional. Es el motor que mueve al mundo, es el amor incondicional el que nos ayuda a, primero, aceptarnos, luego querernos y luego amarnos tal y cuáles somos y es el que nos impulsa a mejorarnos aún más y ayudar a los demás en su trayecto y acompañarlos en su trayecto. Te mando un gran abrazo de luz. No estás sola, no estás solo. Eres parte de Adamas Bienestar Holístico y te agradezco que compartas estos videos, los cuales hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Gracias! Gracias por ver el video.